Hola, desde Periodismo Joven te traemos un informe sobre estudiantes varados en otras provincias. Para evitar contagios por COVID-19, cada provincia de nuestro país decidió sellar sus fronteras. Por este motivo te mostramos cómo los jóvenes estudiantes sobrellevan esta situación minuto a minuto, lejos de su familia y lejos de sus hogares. Mi nombre es Gabriel Britos y soy oriundo del interior de, más precisamente, el Departamento de Independencia de PADKIA. Mi nombre es Emilia Alamo, tengo 19 años y soy estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Rioja. Estoy pasando la cuarentena en Perú de intercambio con la beca Crisco en la Universidad Católica de Santa María, en Arequipa, Perú. Mi nombre es Yanira Alé, vivo en La Rioja, capital. Soy de Valle Fértil, San Juan, ese es mi pueblo natal. La cuarentena yo la estoy pasando acá en mi departamento, en el barrio San Vicente. Cuando sucedió todo esto, digamos, que cerraron las fronteras y yo me quedé acá, yo ya me la había venido porque tenía varios amigos que se habían ido unos días antes, pero yo decidí por cuenta propia quedarme aquí, a pesar de que consideraba que sí iba a realizarse esta cuarentena y que no sabía bien la duración, pero sí consideraba que iba a durar bastante como estaba durando. Estoy costeando mis gastos con uno a otro que tenía desde antes de empezar esta cuarentena y me están sirviendo para sobrevivir. Nosotros estamos en cuarentena desde el 15 de marzo, es obligatoria, igual que en la Argentina, y hasta el momento se extiende hasta el 26 de abril. No sabemos qué va a pasar después. En mi caso, tengo la suerte de no estar del todo sola. Estoy viviendo en la casa de una familia anfitriona y aparte tengo tres compañeras de intercambio que también vinieron con Crisco a la misma universidad que yo. Son dos chicas de Bolivia y una chica de Colombia. Al principio, bueno, sí fue todo muy rápido, nos tomó por sorpresa el corte de las rutas y bueno, muchos de los chicos que estudiamos quedamos varados acá sin poder volver a nuestra casa y cumplir la cuarentena con nuestra familia. Es un poco angustiante porque en realidad la única diferencia que hay es que si pasa algo o nos pasa algo o les pasa algo a nuestra familia, nosotros no los vamos a poder acompañar, no vamos a poder estar con ellos y bueno, eso por ahí, el estar solo es lo que te asusta, que vos también estás sola y que te tenés que cuidar más. Pero bueno, después de eso se plantearon otros problemas. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con los estudiantes de Valle Fértil y bueno, muchos de los chicos que estudian acá viven del día a día, aparte de ser estudiantes trabajan y bueno, esos chicos se quedaron sin trabajo. Así que bueno, se planteó eso, el intendente nos pudo ayudar, nos pudo hacer un depósito el equivalente a un módulo, a un módulo alimentario que bueno, era el que nosotros no íbamos a poder acceder por estar lejos. Complicaciones que yo veo de esta situación, bueno, una la soledad, pero bueno, yo ya estoy habituado a vivir solo así que no es tanto, pero sí hay una cierta tendencia a sentirse más solo, inclusive de lo que alguna vez se puede llegar a sentir uno ya de por sí estando lejos de su familia, ahora con el hecho de no tener visita ni nada de eso. Gracias a la tecnología y al hecho de saber que estoy constantemente hablando con ellos y hacemos videollamadas todos los días y todo eso, como que uno no extraña tanto entonces se hace todo mucho más pasable porque de una u otra forma uno lo siente cerca el hecho de estar hablando todos los días con ellos es una gran ventaja también y estoy muy contenida por parte de mi familia anfitriona y por parte de mis compañeras de intercambio también, el no estar sola acá, de compartir tiempo con otras personas y enfocarme también en mis estudios porque ahora estamos con clases virtuales acá también me ayudan mucho Yo creo que mi lugar ahora es bastante privilegiado pude elegir antes de que empiece todo, qué hacer y creo que no la estoy pasando tan mal, sobre todo porque, bueno por suerte mi familia tiene para costear los gastos de mi estadía aquí Creo que la mayoría vamos a tener el mismo problema que es el problema que planteamos ahora y el problema que vamos a plantear cuando pase todo esto tanto nosotros los chicos que hemos parado como nuestra familia no pueden trabajar, el problema económico va a ser un caos y bueno, creo que eso va a complicar un poco para los chicos que estudiamos acá nuestros papás hacen mucho para que nosotros podamos estar acá pagar alquiler, vivir así que bueno, creo que uno de los problemas principales el día de mañana cuando termine toda la cuarentena va a ser ese